Tomen en cuenta que en estos momentos se han incrementado los problemas viales a través de la avenida de los Insurgentes Norte, concretamente a la altura de la calle de Héroes Ferrocarrileros. Es un grupo de manifestantes, los que mantienen cerrada esta arteria, son trabajadores o ex-trabajadores de la Alcaldía Cuauhtémoc, los cuales están demandando su recontratación. Hasta el momento no han recibido una respuesta, por tal motivo permanecen cerrando la circulación, incluyendo el servicio de la Línea 1 del Metrobús. La gente tiene que buscar algún otro medio de transporte, caminar varias cuadras para poder sortear este problema. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan los cortes pertinentes a la circulación, tratando de desviar los vehículos hacia arterias aledañas. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.